Hola. Muy buenas tardes. Estamos empezando ahorita ya en Zoom y en Facebook. Este aquí. Pues yo soy Bridget Espinosa, la CEO de Puente Cultural Integration y la fundadora de Business Alianzas. Y hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Y vamos a, déjame comparto mi pantalla para poder presentar el tema de hoy. Para los que nos están viendo en Facebook, la charla de hoy se va a presentar en español, pero con la presentación escrita en inglés. For those of you who are joining us on Facebook Live. The presentation today, the slides will be in English and the presentation itself will be in Spanish. But we're here with Ines Lopez, who is a bilingual project manager. And she is able to answer questions and can flip back and forth and provide a bilingual presentation if those of you who are English speaking want to join us. But the intention today was to present in Spanish. So if you're honest with Zoom and you prefer English, please just let us know in the chat. Para los que nos están reuniendo en Facebook, aquí los vamos a presentar. Entonces me da mucho gusto presentar a nuestra invitada y ya una gran amiga mía, Ines Lopez. Ines, muchísimo gusto y muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Encantada, un gusto de estar aquí. Hi, everyone. It's a pleasure to be here and sharing some thoughts with you today. Ok, el tema de hoy es un proceso exclusivamente de Ines y vamos a hablar de cómo trabajar y crecer en la vida laboral. A ver, Ines, si nos puedes presentar y ya puedes empezar. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Listo? Pues voy a empezar a compartir pantalla. Ok, ¿veis la pantalla? Perfecto. Ok, perfecto. Pues como Richard dice, lo que quiero presentaros un poco es una idea que yo he estado ya trabajando pues conmigo misma y con los equipos con los que trabajo que se llama Lumina Quest. Y la idea es poder transformar nuestra vida laboral y también un poco como desatascar o liberar el poder que tenemos internamente. Entonces, bueno, brevemente os quiero hablar un poquito de mí. Tengo un máster en gestión de proyectos estratégicos y más de 10 años trabajando, liderando proyectos de hasta 300 millones de libras. Tengo bagaje en el sector público, en el privado y también con emprendedores. He ganado premios dentro de empresas por mi manera de gestionar proyectos. He hablado también públicamente, también he escrito y pues soy un defensor del crecimiento personal porque también lo he aplicado a mí misma y he visto cómo ha cambiado mi mentalidad y mi manera de trabajar a través del crecimiento personal, ¿no? Entonces, Lumina Quest con este trabajo lo que intento es transformar la vida laboral a través de crecimiento consciente y una colaboración pues armoniosa, ¿no? El poder abrazar el mindfulness y cultivar un entorno laboral más positivo, ¿no? Que no veamos a la gente como recursos humanos sino que nos veamos como personas y que los proyectos no sean solo algo que determina crecimiento económico sino también crecimiento personal. Entonces, ¿qué es Lumina Quest? Pues es un servicio que lo que integra son prácticas modernas y conocimiento para empoderar a las personas en la utilización del crecimiento personal y así cambiar la manera de trabajar y el entorno laboral. Entonces, ¿no? Entonces, es una mezcla de mis propias experiencias con conocimiento de líderes de negocio consciente pues de ciertos libros o prácticas que pues que he visto durante los años, ¿no? Y también esto también ayuda a priorizar el bienestar y aumentar la armonía, mejorar nuestra mentalidad y nuestra motivación. También nos ayuda con la productividad laboral que al final también es la personal. Algunas estadísticas para que se vea un poquito el valor de este trabajo pues cuando las organizaciones tienen una satisfacción laboral en los empleados pues el crecimiento aumenta, ¿no? Un 4,3% y también se ve un retorno de inversión por estas prácticas cuando se implementan conocimientos de este estilo en los entornos laborales pues las empresas están viendo un retorno de inversión de 3 dólares por cada dólar, ¿no? Y aquí pues está también la fuente que justifica esta información. Bien, entonces, ¿cómo funciona LuminaQuest? Pues es una combinación de ejercicios de autoconocimiento. También pues son ejercicios guiados, como Bridget decía, son talleres que se acomodan a las necesidades de los entornos laborales. Y pues tiene una mezcla de conocimiento de personas de negocio, de liderazgo, de diferentes fuentes. Lo que se trabaja pues son lecrencias limitantes a través de reflexión personal y pues, por ejemplo, una manera de ver si LuminaQuest es algo que os interesaría aplicar o explorar sería, estáis buscando que haya un entorno de trabajo más positivo, estáis buscando que haya más motivación laboral. Y con esto me refiero no simplemente en vuestro equipo. Esto también puede ser para vosotros mismos, ¿no? Como emprendedores, sé que aquí hay muchos emprendedores. Esto también puede ser fundamental en decir, bueno, pues ¿cómo quiero abordar el entorno laboral? ¿Desde qué posición quiero estar? ¿Quiero priorizar mi salud mental y mi bienestar? ¿Cómo veo el trabajo de colaboración? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi productividad? Entonces, para daros un poquito a lo mejor ejemplos más prácticos, pues con LuminaQuest lo que se hace es nutrir semillas de self-aware, de pensamiento consciente, autoconocimiento, ¿no? Los individuos que practican pensamiento consciente y autoconocimiento, pues demuestran que tienen mejores niveles y niveles más altos de inteligencia emocional y son más efectivos. Entonces, aquí yo os preguntaría, ¿cómo conscientes sois vosotros de vuestros propios, de vuestras propias maneras de pensar? O cuando algo sucede, ¿cómo lo gestionáis? Y os voy a dar un ejemplo muy breve. En uno de los equipos que coordiné, que estuve trabajando como jefe de proyecto, pues tuve muchas conversaciones con uno de los miembros del equipo, porque cuando yo hablaba de organización y les pedía que hicieran este trabajo y que esta persona hiciera este trabajo en concreto y las fechas, pues lo típico de un jefe de proyecto, que al final estamos ahí coordinando todas las piezas, pues a esta persona le chocaba mucho, decía que yo a lo mejor estaba hablando con un tono muy autoritario, que yo estaba controlando o cosas así. Obviamente, pues todo el mundo tiene su propia percepción, siempre se puede mejorar la comunicación y todo esto. Yo en ese momento podría haberme quedado con, bueno, esta persona tiene un tema con la autoridad, porque hay veces que pasa, ¿no? Que todos tenemos nuestras propias percepciones de ciertas situaciones y a lo mejor podría haberme ido incluso a pensar, bueno, pues es que a lo mejor tiene un problema con la autoridad y a lo mejor tiene un problema con una mujer que le está dando órdenes, entre comillas, ¿no? Que le está pidiendo cosas, porque sí que es verdad que a veces puede pasar. Pero lo que hice fue, con esta mentalidad de autoconocimiento, pensar, bueno, independientemente de lo que a este miembro del equipo le esté pasando, voy a investigar yo, ¿no? Si él dice que yo estoy a lo mejor teniendo una actividad muy controladora, voy a reflexionar, ¿no? Entonces me puse a pensar, ok, pues yo cómo me siento cuando estoy interaccionando con esta persona, cómo me siento cuando me está dando este feedback, ¿no? Cómo, cómo, qué pienso, qué eso me hace sentir sobre mí, cómo, qué decisiones o qué momentos en mi vida me he sentido similar. Me puse así como a investigar, empezando por cómo me siento y qué significa esto sobre mí. Y luego sigo investigando y al final me di cuenta de que, pues esta persona estaba notando cierto control porque sí, yo tenía todavía una capa de control de que quería que la gente hiciera las cosas como yo quería y ta, ta, ta. Entonces esa percepción interna, esa necesidad de control que yo tenía, derivada de una sensación de falta de seguridad, pues estaba impactando en mi relación con esa persona, ¿no? Y una vez que yo pude entender esto en mí misma, pues pude tener una comunicación más abierta, pude transmutar esa creencia y entonces ya no, ya no estaban interaccionando en esa relación. Entonces aquí yo os diría, cuando tenéis una diferencia de opinión o cuando pasa algo laboralmente o personalmente, ¿cómo reflexionáis, no? ¿Cómo sois de conscientes de qué es lo que está trabajando en vuestra mente interiormente con esa situación que estáis viviendo? Otro aspecto es, por ejemplo, que cuando se tiene una seguridad psicológica, o sea, con Lúmina Cuesta se apoya al camino de la conciencia o de conocimiento colectivo, ¿no? Cuando tenemos una seguridad psicológica, eso apoya a que podamos tener una comunicación abierta y que podamos tener más confianza entre los miembros de un equipo. Y eso es en todos los estudios que han hecho, o sea, aquí simplemente estoy dando una cita, pero siempre que se habla de los equipos que son muy buenos ejecutando y que trabajan muy bien, siempre hablan de confianza, de poder hablar abiertamente y de confiar en el uno y en el otro, ¿no? Y se hablan, por ejemplo, mucho en los deportes, ¿no? No sé si habéis visto series de deportes a veces como The Last Dance, de los Bulls o también hay uno de los Lakers. Todos hablan de cómo se hace mucho el esfuerzo de confiar, ¿no? De que no tienes tú que tener siempre la pelota que puedes confiar en tu compañero. Entonces aquí yo os invitaría, por ejemplo, a hacer una lista de vuestros colaboradores, las personas con las que trabajáis, y que analizarais, ¿no? Que pensarais, ok, ¿cómo me siento de abierto con esta persona? Si tengo un tema laboral, ¿cómo me comunico? ¿Me comunico abiertamente o me comunico desde una posición que a lo mejor no soy claro o tengo miedo de expresar mis necesidades o las necesidades del negocio o todo esto? Otro de los aspectos de Lumina, pues, que apoya en el desarrollo del entorno laboral es poder soltar lo que haya pasado, ¿no? Un poco como aprender de los errores y también, pues, encontrar las lecciones de cada cosa que nos pasa en la vida. Los individuos que poseen una mentalidad de crecimiento y que son capaces de encontrar las lecciones aprendidas de cosas que no les han ido bien, pues, al final, encuentran mayores niveles de satisfacción. Y esto es algo que se puede transmitir a cualquier entorno laboral. Entonces, yo aquí os diría que reflexionaréis en algo que no sucedió de la manera en la que vosotros queríais o vosotras. ¿Y qué aprendisteis, no? ¿Qué aprendisteis sobre vosotros mismos? ¿Qué aprendisteis sobre vuestra compañía? ¿Qué aprendisteis sobre vuestro equipo de colaboradores? Tanto si son gente a los que estáis empleando como gente con la que a lo mejor estáis colaborando, ¿no? Son proveedores. ¿Y qué cambiasteis como resultado? Y, por supuesto, si queréis compartir cualquier cosa, en el Q&A podéis compartir. No sé si ahora hay alguien que quiere compartir algo. Voy a esperar unos segundos por si alguien se... ¿A mí me gusta? ¿No? Ok. No hay problema. Si queréis compartir en Facebook, estaría genial porque, además, vosotros, como sé que la mayoría sois emprendedores, a lo mejor las lecciones que habéis tenido, pues pueden ayudar a otro emprendedor que a lo mejor está pasando por algo similar, ¿no? Para mí, como mi propia emprendeduría también, pues una de las cosas que he aprendido mucho es a clarificar muy bien, y esto también es algo de gestión de proyectos, clarificar muy bien los roles y las responsabilidades de las personas con las que estoy colaborando para bien entender, pues, qué es lo que están esperando y cómo vamos a interaccionar. Porque eso es muy básico, incluso cuando alguien se ofrece a ayudarte, que a veces pasa mucho cuando estás emprendiendo, pues siempre tener esas cosas claras para que la comunicación pueda fluir y las expectativas puedan estar claras. Entonces, también, uno de los aspectos con los que Illumina Cuesta Ayuda es a que los empleados o las personas que trabajan puedan tener un mayor bienestar y mayor participación en el trabajo, porque a través de todas estas medidas, pues lo que se... o todas estas herramientas o ejercicios, pues lo que se hace es que se van soltando capas y al final te vas dando cuenta de que, pues, uno nos podemos apreciar, de que no tenemos que ser perfectos, que todos somos perfectos en nuestra imperfección, ¿no? Y también todo esto, el poder tener un equipo con el que puedes hablarte y expresarte claramente, que os entendéis, que sabéis, pues, las creencias limitantes de uno y de otro, pues, cuando hay un conflicto, cuando hay una conversación, pues, se toma todo de otra manera, ¿no? Y sí que genera un entorno de trabajo, pues, mucho más inclusivo. Entonces, bueno, también otra referencia es que los empleados o los trabajadores con altos niveles de bienestar mental, pues, tienen como una media de un 12% de productividad. Entonces, sí que ya no es simplemente que estés pensando que, bueno, esto es algo bonito de tener, sino que vas a ser más productivo y vas a trabajar también más a gusto, ¿no? Entonces, dentro de los talleres de Lumina Quest, lo que se trabajan son siete conceptos. El primero es integrar todo lo que somos, o sea, se habla mucho de cuerpo, mente y alma, pero, pues, también hay parte del subconsciente, ¿no? Entonces, se hacen ejercicios y se comparte conocimiento para integrar a ese subconsciente, que es la pieza fundamental para poder tener conversaciones conscientes, ¿no? Luego, hablamos de responsabilidad consciente en el trabajo. Como hay veces que la mejor manera de hacer cualquier actividad es decir, bueno, pues, mira, mi responsabilidad era esto, me equivoqué en esto, y no pasa nada, ¿no? Y cómo podemos trabajar con creencias limitantes que a lo mejor nos están haciendo pensar subconscientemente que tenemos que ser perfectos y que no podemos equivocarnos en nada y que al final lo que están es entorpeciendo la habilidad de poder tomar una responsabilidad consciente que, además, eso ayuda muchas veces a que las otras personas vean que no pasa nada, ¿no? Que está bien, que somos todos humanos, y eso también puede ayudar muchísimo a mejorar el entorno laboral. ¿Cómo comunicarnos desde el corazón? Esto no es en plan de necesariamente sentimientos y cosas de esas, sino entender que cuando estamos honestos, cuando estamos tranquilos, pues, hablar desde el corazón, desde una manera honesta, clara, es muy poderoso y ayuda muchísimo a generar un entorno de confianza y de colaboración. Que todo el mundo es un ganador, muchas veces en negociaciones o en conversaciones hay todavía a veces la mentalidad de no, yo estoy negociando, yo tengo que sacar la mejor parte del trato. Pues yo soy de la opinión de que esa es una mentalidad del pasado y cada vez hay más personas ya, autoridades o referentes en el entorno laboral y de negocios que hablan de lo contrario, ¿no? Hablan de que, de hecho, debería de ser una ganancia, 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 ¿no? A tres partes. La tuya, la de la persona directamente relacionada en esa negociación, pero también la de la sociedad, ¿no? Porque al final, todos vosotros estáis creando algo para que alguien se beneficie, ¿no? Alguien lo utilice. Entonces, ¿cómo podemos utilizar herramientas conscientes para llegar a esas situaciones y eliminar cualquier cosa que esté previendo que eso suceda? En el punto cinco, pues se habla de hacer las cosas suceder y es un espacio dedicado a hablar de manifestación, que es una palabra que está muy de moda últimamente. Manifestación, para mí, pues siempre estamos manifestando, la verdad, la cosa es desde dónde estamos manifestando. Si estamos manifestando desde un punto de frecuencia alta, ¿no? Si estamos manifestando desde nuestra intención y estamos fluyendo bien, o si estamos manifestando desde, a lo mejor, un miedo o una carencia. Entonces, en esa etapa del proceso, pues analizamos todo esto y damos herramientas para que podáis manifestar desde dónde queréis conscientemente. El punto seis es más allá de, se llama más allá de inteligencia emocional, pues porque inteligencia emocional para mí simplemente te ayuda a identificar cómo te sientes, ¿no? Me siento enfadado, me siento frustrado, me siento triste, me siento ansioso. Pero yo creo que hay que llegar a un paso más, y a mí en mi crecimiento personal me ha ayudado mucho, el poder no solo identificar cómo me siento, pero trabajar con cómo me siento y soltar cómo me siento para, pues que eso no me esté influyendo, ¿no? Yo creo que inteligencia emocional solo te lleva hasta cierto punto, y hay muchas técnicas que se pueden utilizar para poder llegar a un paso más profundo, que creo que es más liberador y más sano, ¿no? Y en el último paso, pues hablamos de que todo es un camino, ¿no? El hecho de que esto se llame Lumina Cuesta es porque Cuesta es un camino, son capas de una cebolla, que cuanta más práctica tienes, pues mejor puedes llegar a tener más herramientas, se vuelve todo más fácil. Y pues de cuando yo empecé a hacer crecimiento personal, que sería como hace diez años más o menos, aunque entonces lo hacía un poquito más a nivel menos profundo, por decirlo de alguna manera, hasta al principio, pues yo no me gustaba, ¿no? Cada vez que sentía que tenía que otra vez ponerme a trabajar y tatatá, decía, ah, pero esto ¿cuándo se acaba, no? Pero ahora, cada vez que viene algo, os prometo de verdad que sí que siento, hay otra cosa que puedo transmutar, otra cosa que puedo liberar para sentirme más a gusto después, ¿no? Entonces, también uno se empodera mucho cuando tiene herramientas y cuando ve que los cambios emocionales en uno mismo, o los cambios de percepción, son oportunidades de crecimiento y no nos tenemos que quedar ahí con, me siento triste hoy, ¿no? Está bien sentir las emociones, pero también está bien, pues, trabajar con ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso para, pues, tener una experiencia de Illumina Quest? Entonces, pues, que os pongáis en contacto, os voy a compartir mi correo. Lo primero que hacemos es, pues, entender un poco cuáles son vuestras situaciones y vuestras necesidades, sobre todo si tenéis un equipo, pues, a lo mejor ya sabéis, a lo mejor, por dónde puede ir la mayoría de los temas en el equipo. Entonces, pues, se adapta, ¿no? Vamos a hablar más de esto o más del otro. Recibís una propuesta que está adaptada a vuestras necesidades, hacemos el taller y luego, pues, tenemos una sesión para que digáis, ¿no? Pues, sí, esto sí o cómo lo veo o podemos profundizar en un futuro en otra cosa o lo que sea, ¿no? Un poco de feedback. Entonces, aquí llegamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. If you have any question, this will be the time. Or you can obviously send me an email as well, Pop, if you want to do it now. So, Inés, well, first of all, I want to thank you for presenting this. Muchas gracias por hacer esta presentación. Cuadra muchísimo con nuestro tema anual de armonía y integrar todo lo que son tu ser. Ese es el tema del año para mi equipo y para los eventos y talleres que estamos haciendo precisamente para Women Alianzas. So, this topic is very timely, and it was very interesting that Inés came into my life and shared these thoughts with me. This was not something that I sought out, but it's kind of, it's unbelievably connected to our whole concept of harmony that we have been embracing this entire year. Specifically with our women alianzas programming and events that we've been doing and the upcoming workshop and retreat that we're going to be doing in Puerto Morelos in the first weekend of November. So, I would like to mention that and invite all of the women in our lives to come and hear more from Inés. I'm hoping to have her present a full one-hour interactive workshop in Puerto Morelos as part of that retreat in November. So, for those of you who are on the call that are English speaking or if you're on Zoom or on, excuse me, on Facebook, you want to join the Zoom, we still have another half an hour or so where we can talk to Inés about this. And we're going to have kind of kind of a little bit of interaction here with her. So, in, in, puede ser bilingüe, puede ser en inglés o en español, las preguntas y las dudas para que puedan hacer algo. So, alguien que está en la llamada de Zoom. Jeffrey, I see that you're on the call, and I know this was kind of a different type of a presentation by having the written presentation in English. And the explanation in Spanish. I don't know if you want to have any questions that you'd like to ask, or si alguien más en la llamada quisiera hacerle alguna pregunta directa a Inés. I'm going to have no questions at this time. Okay, thanks, Jeffrey. Inés, ¿tú tienes algunas preguntas que puedes hacer como unos ejercicios? ¿Qué nos podrían hacer para ver si alguien, o sea, para hacerlos reflexionar un poquito más? ¿O quieres volver a una de las preguntas que hiciste al principio? Ajá, sí. Pues podrían, por ejemplo, pensar en la última vez que algo no fue de la manera en la que querían en el trabajo. So, the last time, an exercise that it can be simple enough is, think about the last time that something didn't go your way at work. You could also think about it from a personal point of view. Y luego pensar en qué, pues lo escribís, ¿no? Tiene muchísimo poder el escribir con la mano porque pues las cosas fluyen de una manera muy particular porque genéticamente como que ya parece que estamos más acostumbrados a escribir con la mano que con el ordenador. Aunque las nuevas generaciones igual eso ya va cambiando. Y pensar, una vez que lo ves, pensar, okay, pues en esta situación, ¿qué es lo que aprendí sobre mí? Sobre mi empresa, sobre mi equipo. So, once you have thought about what is it that didn't go your way, I would advise you to reflect on it with a pen and paper. Because we are like a little bit more predisposed to let things flow when we are writing by hand. And reflect on, okay, so this happened. What did I learn about me? What did I learn about my company? What did I learn about my team? Y una vez que penses en eso y que veas ese evento ahí, lo que yo os sugeriría es que reflexionarais en, okay, ¿cómo me siento porque esto haya pasado, no? ¿Qué sensaciones me vienen? Y puede ser cualquier cosa. Puede ser que me siento triste. Puede ser que me siento frustrado. Puede ser que me siento aliviado. Puede ser que me siento feliz de que esto pasó porque descubrí esta otra cosa, ¿no? Muchísimas veces pasa que se cierra una puerta, pero se cierra una ventana, pero se abre una puerta. Porque yo creo que cuando se cierra algo, la oportunidad que viene es todavía mayor, ¿no? Y al reflexionar, okay, pues qué es lo que aprendí, cómo me sentí, pues también ser capaz de entender, okay, qué voy a cambiar esto que he aprendido, cómo lo voy a implementar en el futuro, ¿no? Y siempre verlo todo, pues en ese sentido de que siempre todo es una oportunidad. So, once you have thought about what is it that happened and explore how do you feel about that, and you might feel upset, you might feel sad, you might feel frustrated, you might feel relieved. A lot of times when something happens, I am a firm believer that a window closes and a door opens. Like the opportunity that comes our way in that particular event tends to be bigger, we just have to be able to consciously embrace it and see it. So, I would say, okay, once you have that and you have explored those feelings and you have identified them, and maybe you can sit with them a little bit, because it's okay sitting with them. Then I start thinking, okay, so because of that, because of that experience that I had, what is it that I'm going to change or that I have changed? And what is that going to allow me to feel and allow me to be as an entrepreneur or as an employee or as a human being, you know, in whatever aspect that this event is happening? So, that way, you are able to see how everything that happens, there's a lesson learned, because you find what has been the improvement or the positive result of that event, and you can start embracing the concept that there's always a lesson learned, there's always a gift, even in hard situations. So, that would be my advice, that you would say, that you would like to see all that event, if you don't have this habit of understanding what is the change that you can implement, what is the benefit that you can have generated, what you can have done, what you want to do, what you want to do. Una de las cosas que más nos puede ayudar en la vida, yo creo, es el tener esa mentalidad de crecimiento y el encontrar los beneficios y los regalos escondidos en todo lo que nos pasa. Y de hecho hay una teoría de pensamiento que habla sobre fixed mind versus growth mind, o sea, mente fija versus mente de crecimiento, que indica precisamente eso, que las personas que son capaces de ver cualquier cosa como esto lo tengo que aplicar, lo tengo que cambiar para aplicarlo la próxima vez y que salga de una manera más positiva, que tienen esa mentalidad, suelen ser personas que son súper mega exitosas y que tienen mucho balance en sus vidas. Muy bien. Pues muchísimas gracias Inés. La verdad es que, como decía, cuadra súper bien con todo lo que hemos estado platicando desde el principio del año sobre la armonía y encontrar la manera de que todo tu ser se una en una manera que forme una armonía real. y este yo personalmente estoy rechazando la idea de balance, no se me hace adecuado la idea de estar en un sube baja donde estás así tratando de encontrar un balance, sino la integración de todo lo que hago y todo lo que soy y incluyendo todas las actividades y todas las personas y todos los aspectos de y todos los aspectos de mi ser y todos los aspectos de mi ser en una armonía personal, profesional, familiar y hasta inclusive hasta con el medio ambiente, llegar a encontrar una armonía donde nos podamos sentir a gusto donde estemos como estemos. Entonces, muchas gracias por compartir esta idea de vivir conscientemente y trabajar en una manera conscientemente. Una de mis, cada año yo escojo una palabra del año y hace dos años mi palabra era intencional y es algo que siempre lo he hecho. Lo he hecho, o sea, es algo para mí muy importante de vivir con intención, tomar decisiones con intención y en eso pues he llegado a este punto de realmente crear armonía en la vida. Entonces, siento que entraste en mi vida en un momento perfecto y aquí estamos colaborando. Vale la pena mencionar también que Inés y yo estamos trabajando con un equipo de artistas y con el equipo de Experience Puerto Morelos para lograr un proyecto muy grande en Puerto Morelos que es pintar un mural de 10 por 12 metros de grande en un edificio de cuatro pisos en el mero centro de Puerto Morelos. Y además estamos trabajando con el parque nacional del arrecife en Puerto Morelos para recaudar fondos para regenerar el coral, que el coral se está muriendo y sin el arrecife sano no sabemos qué nos va a pasar al medio ambiente de nivel mundial. Entonces, es extremadamente importante el proyecto tanto por el arte público que va a dar cara que digamos a lo que es el medio ambiente tan importante el ecosistema del manglar y el arrecife tanto como el coral en sí. Entonces, de pronto les vamos a estar promoviendo y recaudando fondos y si les interesa saber más sobre ese proyecto pueden ir a experiencepuertomorelos.com y vamos a tener un blog publicado dentro de ocho días que se va a decir solamente diagonal mural. Y ya, o sea, así va a ser muy fácil encontrarnos y encontrar toda la información sobre el proyecto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le quieren hacer a Inés, ahorita es el hora, si no, les regalamos unos minutitos más de su hora de lunch y podemos terminar la charla. Sí, y si no también, pues aquí está mi correo, si alguien quiere o está interesado o tiene alguna duda, pues también podéis escribirme a ideaelemental121 arroba gmail.com. Muy bien, y se lo vamos a poner también en los comentarios en Facebook. Entonces, muchísimas gracias Inés, este, muchísimas gracias a los que asistieron en la charla de hoy y aquí nos estamos viendo. Mujeres en Detroit, vamos a hacer un evento también el 3 de agosto para Women Alianzas si nos quieren acompañar en esa fecha. Entonces, estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chao.